Que no me importas, no me molestes No pasa un día cuando ya estás friegue y friegue No te contesto, quizás por algo Porque en mi vida el amor sale sobrando Abre los ojos, ni tú ni nadie Harás que cambie de opinión, yo ya no tengo solución Esto es lo mío, amar sin reclamos Salir sin pendientes, celular apagado Esto es lo mío, tener el alma libre De gozar la vida, no voy a arrepentirme Esto es lo mío, cabrón, la nací Y así he de morirme Esto es lo mío, amar sin reclamos Salir sin pendientes, celular apagado Esto es lo mío, tener el alma libre De gozar la vida, no voy a arrepentirme Esto es lo mío, cabrón, la nací Y así he de morirme Esto es lo mío, cabrón, la nací Y así he de morirme